Nada, no agradeceros todo lo que habéis hecho con nosotros, el evento que habéis hecho, como hoy, dándonos todo el material, porque bueno, esto es muy importante. Sí, hacéis contado en todas las cosas. Sí, encantado, nos decíais cuando habéis llegado y la verdad es que solo son palabras de agradecimiento. El contacto lo tuvimos hace más o menos un año y a partir de ahí, desde el primer momento que tuvimos el contacto, nos ayudaron muchísimo, nos dejaron material para, casualmente, para otra competición que tuvimos en Tokio. La verdad es que nos han ayudado en muchísimas ocasiones, no solo con material, sino con darnos visibilidad a nuestro deporte.